En este ejercicio vamos a simplificar esta multiplicación de fracciones Para poder simplificar hay que darnos cuenta primero que se trata de multiplicación Esta fracción está multiplicándose con esta otra y esta se multiplica a la vez con estas dos Entonces podemos simplificar 3 tiene tercia, la cual es 1 Ahora, con él por ejemplo le podemos sacar la tercia O sea, un número de esta fracción es simplificado con un número que está en otra fracción Gracias a que están en multiplicación Si estuviera con sumas o restas no se podría hacer eso A ver, otra, acá 6 y 4 tienen mitad Mitad de 6 es 3, mitad de 4 es 2 Ya, a ver, seguimos Acá tenemos 42 y acá tenemos el número 2 Entonces podemos sacarle mitad a ambos Mitad de 42 es 21 Mitad del número 2 es el número 1 Ahora acá tenemos un 21 y un 7 Podemos simplificar Séptima de 7 es 1 Séptima de 21 es 3 A ver, a este número 3 le puedo sacar tercia La cual es 1 Y aquí a este número también le puedo sacar tercia Que es 1 Ahora, ¿qué más? A ver, el 3 con el 63 Ambos tienen tercia, ¿no? Entonces a ambos les voy a sacar la tercia Tercia de 3 es 1 Tercia de 63 sería 21 Ahora el otro número acá A este 3 le puedo sacar también tercia La cual es 1 Al 21 le saco tercia que es 7 Entonces hasta ahí hemos terminado todos los pares de simplificación A ver, vamos a ver qué ha quedado A ver, arriba quedó Menos Primero los signos, ¿de acuerdo? Menos por menos es más Va quedando más Por menos es menos Y por este menos es más Ahora vamos a multiplicar los números que han quedado Acá quedó el 1 Acá quedó el 1 Quedó 1, quedó 1 1 por 1, por 1, por 1 Sigue siendo 1, ¿verdad? Ahora, en el denominador O sea, abajo Vamos a ver qué ha quedado Y lo vamos a multiplicar A ver, acá quedó 7 Acá quedó 1 Quedó 1, quedó 1 Hay que multiplicarlos 7 por 1, por 1, por 1 Es 7 Listo Quedó un séptimo, ¿no? Ya no es necesario poner el signo más Porque se sobreentiende Un séptimo Esa sería La fracción reducida No se olviden visitar el blog y el grupo de Facebook